Sorpresivamente porque nadie, ni yo me imagino, los tropiezos que cuesta llevar una lista adelante. O sea, es muy largo de contar, pero es muy duro. Nos sentamos con algunos compañeros y así, leyendo la realidad del día, nos encontramos con que es un desastre este gobierno nacional. Entonces decidimos por qué no. Bueno, nosotros que siempre empujamos, hoy poner la cara y hacernos cargo del presente que está ocurriendo. Se vienen medidas muy bravas según lo que ellos mismos están diciendo. Aparte, no necesito decirle a la gente los aumentos que están, los aumentos que se vienen, la pérdida de derechos que vamos a tener. Es un problema. Los viejos, los jóvenes, los niños, las mujeres embarazadas, las amas de casa, la reforma laboral, están haciendo toda una estrategia para quitarnos todos los derechos que nosotros pudimos conseguir en algunos años. Faltan muchas cosas para acomodar, pero de esta manera, lo único que se acomoda son los ricos. Y Macri viene de ricos. Bueno, se dio por conocimiento de, o sea, uno a lo largo de los años deja con un compañero y en una llamada, un saludo para el día del amigo, y qué están haciendo, y cualquier cosa te llamo. Y de a poco se fue armado, cuando quisimos acordar ya estábamos armados. O sea, fue bravo, nosotros no tenemos las cosas que tiene el aparato. Nos fue muy difícil hacer los viajes, conseguir los compañeros, algunas chicanas políticas que nos bajaron compañeros, tuvimos que salir a la carrera a buscar compañeros para poner en la lista. Y, o sea, y aún a veces enganchamos un portal y encontramos cosas que nos hacen reír, pero yo sé que es todo de la política. Después del 13 de agosto se tiene que olvidar todo. Así que tenemos que seguir todo para adelante. Acá sabemos que es una legislativa, el que entre acá, o que llegue a octubre y entre, va a tener que acompañar y ayudar al intendente, porque es un buen político, tiene mucha cintura, a pesar de la diferencia que tiene con el otro espacio de la gobernación. Pero yo confío en el intendente, que va a hacer un buen papel, y bueno, dentro de todo está trabajando bien. ¡Gracias!